ESPN, 24 de junio de 2018, 4 y 53 la selección mexicana se proclamó tricampeona tras vencer 39 a 3 a Japón y finalizar invicta, 4 a 0, en el campeonato mundial universitario de fútbol americano en Harbin China. México se sobrepuso tras ponerse abajo en el marcador por segundo partido consecutivo luego de un gol de campo de los nipones que resistieron el primer cuarto con la ventaja 3 a 0. Fue hasta el segundo cuarto que México puso puntos en el marcador con un pase de tatzón de Max Lara a Víctor Gutiérrez y un gol de campo de Ricardo Aguilar para dar la vuelta al marcador, 10 a 3. La segunda mitad fue totalmente para el equipo tricolor que amplió su ventaja con un acarreo de anotación del corredor Fernando Mejía y otro de Víctor Hernández. Ya con el marcador 24 a 3, el camino fue más sencillo para México, que no quitó el pie del acelerador y sumó otro tatzón con un pase de Norman Kontla a Sebastián Olvera para ponerse 31 a 3. El apoyador Luis Canela devolvió una intercepción para Tatzón cerca del final y Rodrigo Arias encontró a Víctor Gutiérrez en la conversión de dos puntos para poner el marcador definitivo 39 a 3. Al final del partido, el ala defensiva Máximo González fue reconocido como el jugador más valioso del partido, la selección mexicana se consagró campeona del torneo también en el 2014 en Uppsala, Suecia, y en el 2016 en Monterrey, México.